Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Pasa Palabra, aquí como siempre por la pantalla del 13 y atención, Pozo de Rosco ya está en 390 mil pesos, sigue subiendo, Programón tenemos en esta tarde de Pasa Palabra, pero antes vamos a presentar a la campeona, un fuerte aplauso para Fernanda, es nuestra, quien se acumula 40 mil pesos. ¿Vamos por la acumulación de los 45 mil pesos o por el Pozo de Rosco? Por el Rosco. ¿Cómo? Por el Rosco directamente. Directamente. Bueno, ¿preparada estudiaste? Siempre, un poquito. Siempre, un poquito. Sí. Los impulsos los vamos a controlar hoy, canteno, ¿ok? Esperemos, sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Suerte. Van a estar jugando con vos, atención, un fuerte aplauso para la verdadera y única rocola humana, un placer tenerla, Flopi Tesauro. Muchas gracias. Y vuelve el señor Pepe Chatruca. El tema de los 40 mil pesos se reparte acá en el grupo. No, son todos de ella. Ah, ok, ok. Así que, atención, ¿eh? Porque ustedes van a sumar segundos para la campeona. Vuelve la rocola humana. Bien. Volví. ¿Canta bien? Feliz. Es que es la rocola humana en todas las pistas musicales. La rompe. No, no, no. Impatible. Siempre un placer tenerte. Para mí también estar acá. Bueno, Pepe, welcome back, brother. Ahí está. No me puedo quedar acá siempre. Sí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Bueno, éxitos equipo azul. Thank you. Vamos a presentar a quien se va a enfrentar directamente a Fernanda en el Rosco y durante toda la tarde. Un fuerte aplauso para Edmón. Bravo. Edmón Mazodian. Nombre de personaje conocido en el libro de Dumas. Aquel prisionero en el Chateau de Yves, Edmón Dantes. ¿Cómo le va, Edmón? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Sos farmacéutico y bioquímico. Ay, un bocho. Tomá. Bueno, dopina acá. Es muy importante las palabras. Sobre todo cuando uno arma un... Sí, totalmente. En el recetario ponemos lo que tiene que... Y la memoria que ya perdí, pero en la facultad he estado presente. Bueno, vamos a ver qué sucede con vos. ¿Estás preparado, motivado, exultante? Totalmente, sí. Bueno, ¿nervios? Un poco. Un poco. Bueno, a controlarlos. Van a estar jugando con vos. Un fuerte aplauso. Sí, acá la tenemos. Se rían. Para lo más divertido de todo es que el Pepe aplaudió. Tenés un fan. Y yo lo sigo, ¿entendés? Tenés, tenés, tenés un fan. Un fuerte aplauso para María Blanca y para Benjamadeo. ¿Cómo andan? Feliz. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Correctos, motivados? Muy motivados. Sí, muy cool. Con un poquito de miedo, adrenalina. Con nervios, con nervios. La procesión va por dentro. Bueno, yo la segunda vez que vengo, el debut dolió. Claro, para eso no es una cosa. Yo aplaudo a Benjamadeo porque fue la primera... Ahí está. Vamos, Benjamadeo. Yo también le aplauso. Fue la primera persona que se animó a jugar un rosco de verdad. A ponerse en el podio y responder. ¿Y cómo le fue? Famoso, lógicamente. Y solo. Tuvo unas respuestas, pero... Sublimes. De un erudito total. Y en algunas que quizás nos perdimos. No, una vergüenza absoluta. Pasé por todo. La amplitud fue muy grande. Está bien, blanco-negro. No hay dices. Brillantez y ignorancia. Bueno, muy difícil. Completa, sí. Solo es muy difícil. Solo es muy difícil. Es verdad. Pero bueno, acá está. En carne y hueso. He vuelto. Crack. Ha vuelto. Bueno, ¿el equipo naranja está listo? Muy. Todos los juegos del equipo naranja comienzan con vos, Mati. Ay, Dios. Y todos los del equipo azul con la recora humana. Muy bien. ¿Ok? ¿Vamos? Comenzamos como siempre lo hacemos. Esto es Letra a Letra. Ahí está. Muy bien. Aquí estamos. La vamos a pasar muy bien en esta tarde aquí en Pasapalabra. Hay mucha energía. Mucha energía y grandes invitados, amigos de la casa. Así que vamos. Que los participantes ni hablar. 390.000 pesos en el pozo. ¡A repartir! ¡A repartir! Hay que repartir. Van a adivinar palabras de 5, 6 y 7 letras. Bien. Todas y cada una de ellas contienen la S y la O. Ajá. Bien. ¿Ok? ¿Ante la menor duda? ¿Pasa para Marcos? Está muy bien. ¿Eh? Consulte a su etna. Ah, sí. Consulte a nuestro bioquímico. Sí. ¿Vamos? Vamos. Vamos rapidísimo. Ahí está. A ver. Ahí tenemos el reloj en pantalla de 90 segundos. ¡Ya! Si pasás por una obra en construcción un viernes, te tentás con su olor. Cocinan ahí el... ¿Qué hacen en una obra? ¿Qué cocinan? Eh, Pasapalabra. Asado. Exactamente. La película se llama Cuatro Estas y un Funeral. Bodas. El pool tiene 16 y sin ellas no podés jugar. Eh... Pasapalabra. Bolas. Claro que sí. La hormiga atómica usa uno que es de color blanco y si vas a salir en moto... Casco. Ahí está. Somos seis para cenar, así que tráete dos estos de helado. Kilos. Claro. Los niños aman este mes ya que festejan su día. Eh... Pasapalabra. Duble. Los niños aman este mes ya que se festeja su día. En ese mes, el Día del Niño, ¿cuándo es? Eh... Agosto. Claro. Si tenés que hacer trámites, acordate que ellos abren de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Para depositar... Bancos. Ahí está. Pedís dos de ellas como postre en un restaurante. Pasapalabra. Una... Bochas. Ahí está. De chicos cantábamos. Juguemos en este lugar mientras... Ahí está. Afrodita y Atenea son dos. Estas del Olimpo. Diosas. Cuando juego al fútbol con amigos, nos enfrentamos los solteros contra los... Casados. Ellos son los encargados de malcriarnos a nosotros. Abuelos. Ahí está. Si tengo sueño y me desperezo, seguro te lo contagio. Bostezo. Llega a fin de mes a abrir la puerta de tu casa y encontrarse un montón de estas para pagar. Boletas. Vicentico canta. Los estos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía. Caminos. Muy bien, Fri. Correcto. ¡Ah, va! Muy bien. Sí, sí. Es una máquina. Muy bien. Los caminos de la vida. Muy bien yo. Muy bien. Excelente. Buen laburo, equipo. Sus felicitaciones completan este juego, ¿eh? Muy bien. Choque, choque. 15 segundos. Y ahora me doy vuelta porque les toca al equipo naranja. Qué bien vestida que está. Gracias. Pero la verdad tengo que decir, chicas, que están muy bien esta tarde aquí en Pasapalabra, Gracias. ¡Qué caballero! Y me gusta ese moño de lazo. Porque es un moño de lazo. Sí, un moño de lazo. Muy lindo. Sí, bien. Y también me gusta que nuestro querido José Eustaquio Evaristo Pepe Chatruc se ha venido con un calzado aquí arriba. Ay, no te puedo creer. Pepe Chatruc. Yo creo que tiene que ver la verdad. ¡Para seguirme dos gotas! Yo la he de bañarme porque... Pepe, podré desfilar si querés. Estaba tratando de cuidármelo. Pepe, ¿qué es eso? Lo que pasa es que voy a contar. Fui a jugar al tenis con Zabaleta. ¡Ay! Está bien. Yo juego al tenis con deportistas de élite. Ganadores de múltiples títulos de ATP. Le mando un mensaje. Sí, y... Gracias, Mariano. Y me olvidé las zapatillas. No podía... Cuando me fui a poner, no me podía poner nada. Las ojotas nunca. Nunca he visto venir a un programa. No, no, no. ¿Cómo este? No, no, no. Le va a agarrar una sebea. No, esto es terrible. Hola. El ojotófono. No, no, me mata. Me mata. Es de un desprecio. Vende, vende. Un desprecio. Absoluto. Perfecto. Tremendo. Es un nueve. Es un nueve. No, es tremendo. No, tremendo. Lo vamos a dejar ahí. Uno, uno, un cero. ¿Por qué? ¿Pero jugaste en ojotas? ¿Eh? Todo. ¿Jugaste en ojotas? No, 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 no. No, se olvidó las zapatillas. Las zapatillas me... ¿Te las olvidaste? No, estaban todas llenas de... Están de polvo de ladrillo. Y dije, las tengo en el auto las otras. Ok, perfecto. Perfecto. Está bien. Ay, yo me dio el gusto jugar con jugadores de elite. ¿Qué canché? Igual me... Top 20 del mundo, ganadores de múltiples títulos de ATP. Me dio... Le mando un abrazo enorme al querido Negro Sabadellas. Es el número uno. Fenómeno. Muy canchero, pero viene en ojotas. Ahí está, gracias. Y no tengo calzoncillos, es una mentira. No, no, me muero. Ese soy yo. En serio, no puedo creer que estés... No, no tengo, tengo. Ah, bueno. Esto, te juro, Matilda, esto no se ve... No, nunca lo veo. En los anales de la historia de la televisión argentina. Guarda, guarda, oiga. ¿Eh? De ninguna manera. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Ustedes que se han venido, chicas, tan elegantes. Te das cuenta. Y venja de camisa. Y venja que es un amoroso. Venja se peinó. Venja de ti. No, y venja que es un divino... No, y venja que se vino peinado perfecto la camisa. Siempre peinada. Sí, este... Leñador casual. Casual. Leñador casual. Lumber jacket. Sí, Lumber jacket. Lumber jacket. Muy bien. Bueno, vamos a jugar con ustedes. Juegan con la P y con la A. Con la P y con la A. La P y la A. Bien. ¿Ok? ¿Vamos? Sí, cómo no. Vamos, arrancamos así. Yes. Ya. Si la bandera es blanca con un círculo rojo, es de este país oriental. Japón. Puede ser de Mallorca o la parte de la mano que tenés que mostrar para que te la lean. Palma. Claro. Puede ser el oso blanco y negro o la frase del chapulín colorado, que no esto el cúnico. Panda. Claro. Puede ser Sancho, el personaje que acompaña al Quijote o la que decís que te duele cuando comes mucho. Panza. Claro. El refrán dice que no le pidas estas al olmo. Peras. Una vez que lo sacás, ya empezás a pensar en las vacaciones. ¿Dónde está? Pasa palabra. Pasaje. Claro. Goico contra Italia pensó, ojalá el partido termine en esto, así vamos a los penales. Empate. Es el ancho que en el truco le gana a todas. Espada. Es la clásica comida española que es toda para ella. Para ella. Así le decimos a los que se llaman Francisco y a los perros calientes. Panza. Si llamás a un celular y te atiende el contestador, es porque este teléfono está... Apagado. Puede ser, la tocan en el RIN o la Ciudad de Buenos Aires, que mejor suena. ¿Qué tocan en el RIN? Menja. Campana. ¿Eh? Campana. Ahí está. Todos queremos que al finalizar el Mundial el titular del diario sea Argentina es todo el mundo. Te lo dan cuando te recibís y después lo colgás en la pared. Alejandro Lerda le canta. Volver a hacer esto que aún no termina el juego. Empezar. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Fernanda, atención con Edmone. No tiene remedio. Me muera, me muera. ¿Sabés qué? Venja. Vos sabés que te van con... ¡El humor! ¡El humor de Venja! Como no puedo decir nada, digo... ¡Perfecto! Pero ahí está. ¡Vos rematá todo! Pero muy bien, equipo naranja. Muy bien, Edmone, ¿eh? Se llevan 15 segundos. Vamos. Completan el juego y los resultados parciales quedan de esta manera. A ver. ¡Qué río! 15 segundos para cada uno de los equipos y atención porque ahora los vamos a enfrentar. Vamos a poner los pulsadores aquí en el equipo, para el equipo azul y para el equipo naranja. Ustedes van a armar los equipos en sus casas. Ya lo saben, el 13TV.com, se anotan ahí y vienen a jugar con nosotros al estudio a pasapalabra. Ahora, Matilda se enfrenta a la rocola humana, a Floppy. Fernanda, a Edmone. Venja se enfrenta al PT. Jugamos aquí ahora a la pista. ¡Bravo! ¡Juan! ¡Bravo! Bueno, vamos a jugar a la pista y vamos a enfrentar a Floppy y a Matilda. Bueno, ahí está. A Matilda y a Flop. Otras. Bueno, muy bien. Ya lo saben. Les voy a dar el concepto general y cinco pistas. Concepto general, atención. A ver. A esta la conoces. Opa, mirá. Ok. Ok. Opa. ¿Vamos? Sí. Primera pista por cinco segundos. Debutó el 15 de mayo de 1928. ¡Uh! ¿Quién puede haber sido? ¿Floppy? Yo tengo una, pero es muy polémica. No, te pido, te pido. Guardala, guardala. ¿Actriz? ¿Qué? La conozco. Yo no puedo... ¿Actriz, cantante? No me arriesguen nada. No, prefiero no mucho. Segunda pista, entonces. ¿Eh? Dale. Segunda pista. Su verdadero nombre es Minerva. ¿Libertad de la Marque? Hay que pulsar. ¿Libertad de la Marque? No es Libertad de la Marque. ¡Ah! Pero mira, lo dijiste con seguridad. Minerva. Minerva. Lindo nombre, Minerva. Sí, pero... Divino. No se me viene a la mente. No, no. Limón. Limón. Tercera pista. Minerva protagonizó un video musical con el conyón donde le pedía que no le rompiera el corazón. Oh. Minerva protagonizó un video. No, estoy perdidísima. Sí. No, no, no. ¿Cuarta pista? Un italiano diseñó unos zapatos tomando como emblema las orejas de ella. Ah, bueno. Las orejas. Las orejas. Muy fuerte. ¿Viste cómo es esto? Las orejas. ¿Nada? No. No. Última pista, atención. Ahora sí. Es muy fácil. Sí, sí. Última pista, ya sabés quién es. A ver, sí. Última pista. Es la novia de Mickey Mouse. Mini, Minnie Mouse. Exactamente. Novia. Exactamente. Y su nombre, el verdadero nombre de Minnie es Minerva. ¿Me estás jodiendo que es por eso? ¡Te lo juro! Me acabas de contar algo, pero qué bueno. Vos lo sabías. Aparte, si no ganaba esto, me iba a ser fanática de Minnie. Por eso te lo pedí el limón cuando dijeron Minnie. No sabía ese datón. Era... Exactamente. Datón. Claro, por eso ya. De una actriz, una cantante de Por las Cerejas era... Debutó en el año 1928 y bueno, después participó de... La ponerme, una peseosa. La amamos a Minnie Mouse. Muy bien. Muy bien. Muy cierto. Bueno, vamos con Fernando y con Edmond. A esta la usaste. Ajá. ¿Ok? Primera pista por cinco segundos. Joseph Priestley la descubrió en 1770. Dios. ¡Wow! La penicilina. No. No es la penicilina, es Fleming. Fleming. Fleming, claro. ¿Nada? No, nada. Segunda pista. Las primeras tuvieron que ser perfeccionadas porque se pudrían y desprendían mal olor. ¿Nada? ¿Jabón? No es el jabón. ¿Fer? No. Tercera pista. Remataron una que usó Lady Di por 500 dólares. O Lady Di, en realidad, pero bueno. La conoce. Una toalla. No es una toalla. Una bikini. ¿Una? Bikini. No, no es una bikini. Son mucho más recientes. Sí. A ver. Cuarta pista. ¿Te pueden regalar una grandota para que te borres? Goma. Exactamente, es la goma. Es la goma, mirá vos. Pero es que era la más fácil. Era, era. Y es verdad que una vez se subastó una de que usó Lady Di, Lady Di, Diana. Y la subastaron por, o remataron por 500 dólares. Mirá vos, eh. Y Joseph Priestley fue el que la descubrió. Mirá vos. Chicos, para ustedes. Venga. A este lo conoces. I hate you. A este lo conoces. Venga. ¿Ok? Sí, lo tengo. Primera pista por cinco segundos. Venga. Vamos. Fue inventado en 1974 por un escultor y arquitecto húngaro. ¿Qué? Me asustaste, Sonsa. ¿Pero qué haces, señor? Vene. 1974 por un arquitecto húngaro. Húngaro. ¿Tocaste? La cara. ¿Qué dice? El pico del oro. No. Porque pará, 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 un momento. ¿Por qué la llave pico del oro no podría haber sido inventada por un húngaro en el año 1974? 1974. Creo que es anterior. Les pregunto con la mirada. Ahí está. Les digo. ¿Pepe? ¿Por un húngaro? 1974. Bueno, no sé. No. Segunda pista. O sea, el más caro del mundo sale 1.5 millones de dólares o un millón y medio de dólares. Arquitecto húngaro. Carelli, ¿eh? Una tele de color, una televisión. De color, el dato me mató. Acá en el 78 llegó, pero era muy anterior. Sintonía fina, tiene todo, ¿no? Sí, claro. Diamantes. ¿Benja? Un millón y medio de dólares. Fue creado por un arquitecto. Ah, arquitecto. Fue creado. Nunca había, no, arquitecto. Ahora sí. ¿El arquitecto, el húngaro? No sé. No sé. Sigamos. Tercera pista. En la película En busca de la felicidad, Will Smith consigue trabajo gracias a él. Un... Ah, yo sí. Silencio todos y cada uno de ustedes. Es un resonador magnético, resonancia magnética, un resonador magnético. No. No. ¿Benja? La película. Tomógrafo. Que nunca nadie te diga lo que tienes que hacer. Sí. Pero me sé esa parte nomás. Listo. Bien. Eres feliz. Nunca tomes no como una respuesta. Sí. Tengo frío. Y los cinco dólares. Devolvíme los cinco dólares. ¡Alegro! No, no, no. Sigamos. Segunda pista. Es el juguete más vendido en el mundo. ¡Ah! Ah, 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 ah. El cubo de Rubik. Exactamente. El cubo de Rubik. ¡I'm sorry, baby! Pepe. Muy bien. Nunca hice más que un solo lado. Quiero decirlo solo y un inútil. Vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales. Ahí lo tenemos en pantalla. Veinte segundos para el equipo azul, atención. Quince segundos para el equipo naranja. Y ahora lo vamos a volver a enfrentar. Ahora vamos a ponerse. Ya copió. Lo vamos a volver a enfrentar. Vamos. Y ahora vamos a cantar en la pista musical. Ajá. Muy bien. Vamos a jugar a la pista musical aquí en Pasapalabra. Y la primera pareja que vamos a enfrentar es la de Matilda. 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 Nombre de reina. Matilda. Mirá. Exacto. Era una canción que me cantaba mi papá. ¿En serio? Yo no me llamo Matilda. No importa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Vuelva! ¡Me la plata! ¡Me voy! Yo la conocí a Matilda con 16 años. Han pasado un cuarto de siglo. Mi vida no tiene sentido. ¿Quiere dinero? ¿Se puede preguntar cómo se llama realmente? Es todo mentira. ¡Me lo cuento en mi libro! Bueno, Matilda. Pero ahora tenemos que ver este. Pero ahora, Matilda. Pero te lo cuento acá en vivo. No me hagas esto. Contadlo en vivo. Con lo de Mini y Minerva, tengo jodida la semana. Y yo no cuento esto. Te pido que vayas despacio con esto. Voy despacio, voy despacio. Me llamo Gabriela. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¡Gavir! La vida es así. Y te lo confié. My only friend. Chao. Listo. Prende fuego todo bien. Nos vimos. Bueno, primicia absoluta. Mi papá me decía Matilda y yo, la verdad, me lo quedé porque mis compañeritas tenían tres que llamaban Gabriela igual. Cuando la maestra nos llamaba, todas se daban vuelta y a mí ya tenía ego. Me jodía. Vos te llamás Florencia, ¿no? Yo me llamo Florencia. Te lo pido por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Mi nombre es un homenaje a mi papá, que ya no está. Muy bien. Aplausos. 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 Pero te di una cosa. Porque él me decía así. Matilde. Porque me cantaba una canción de Jari Belafonte. Claro, bueno, Jari Belafonte estamos hablando de una verdadera... Matilda, you take my money and run Venezuela. Pero, qué bárbaro. Increíble. Estoy choqueado. 25. 25. Lo puse acá. Está perfecto. Muy bien, primicia. Bueno, Gabriela, vas a jugar por el primer desfile. Con Matilda. Así es. Así es. Se me pienta un lágrimón. Bueno, vamos. La moda me retiro. Vamos a... Callar. Y con Matilda. Bueno, a ver. Ya lo saben. A mi juego me llamaron, querido. Matilda, guarda porque tenés enfrente... No, ella, claro. Es tremenda esta mujer. La música. Le pones una monedita y elegís la canción y ella va para adelante. Amo la música. Estamos mal, ¿eh? Bueno, 2011. ¿Ok? Necesito el nombre de la canción o cantarla. Sí. No interesa ni quién la interpreta, ni quién la compuso, ni tararearla. El nombre de la canción. Y son todas en español. ¿Ok? La concentración de Floppy es abrumadora. No, no, no. Es una asesina silenciosa. Me encanta estar en este programa. Amo el programa entero, pero este es mi momento. Ah, ok. Momento Floppy. Momento Floppy. Año 2011. Sí. Primera pista. Vamos. No, no, no. Me voy. No, me voy. No, me voy. Vamos. No. Esta no te la tomo. ¿Esta no te la tomo? ¿Tan atada la tiene? ¿Te la digo a vos o la digo? No, y si ya pulsaste, decímela. Rabiosa de Shakira. Es increíble. Impresionante. Encantala. Impresionante. Rabiosa, rabiosa. No tiene mucha letra porque... Yo no lo puedo creer todavía. Claro. Pensé que era lo Jake City. Es más bailada. No llega el compás que ya lo sacó. No llegó, pero yo no sabía que existía la canción. Es muy para mover la voz. El cuerpo era ahí. Temor. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿te pasás todo el día escuchando música? Sí, mucho. Mucho en el auto. Me encanta escuchar música en mi casa. Todo el tiempo me voy a bañar música en el celular. En el mundo con este juego. Argentina. Exijo olimpiadas de... Vos vas a los Juegos de Sabiduría. Vos vas a esos. Y a los de música. Sería una gran dupli. Yo creo que ya soy merecedora, claro. Abanderás. 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 Sí. Venja el padrino de esta situación. Ya, algo con música para... Hagamos algo ya, Iván, te pido. Pero quiero con vos como compañero porque esto nació acá. ¿Sabés que sí? Chicos, este país repunta con ella. Cambia todo. De la banda, del artista. Y quiero leer la cuarta pista. Porque si estamos hablando de rabiosa, la cuarta pista es genial. Escuchen esto. Es la pista en la cual les digo el nombre de la canción con otras palabras. Gracias, querido Pablo. Momento cultural. Y dice así. Si a tu novia le caes con 20 amigos a comer sin avisar, ella se puede poner como una perra sin vacuna. Bueno, rabiosa. Bien, genial. Rabiosa. Está muy bien. O a cocinar. O a cocinar. Es una canción muy sexy, muy sensual. ¿De qué trata rabiosa? No, explica que la mujer está rabiosa cuando el hombre no hace lo que ella quiere. Ahí está. Bueno, muy bien. Excelente. Genial. Genial. Bueno, felicitaciones. Yo no lo puedo poner rabiosa en algún momento vos. Estoy viendo superhéroe. ¿Sabés que después de la maternidad el tema hormonal te pone un poco rabioso? ¿En serio? Pero yo tengo un carácter. La verdad, tengo buen carácter. No soy. No soy de enojarme mucho. Pobre Rodríguez. Tengo momentos de rabia, claro. Rodríguez ha conocido porque dos meses de novio y después ya padre. ¿Vos, Matil? Sí, ahí me pone rabiosa en muchas cosas. Las hojotas de Pepe. Eso me indigna. Pero si hay un mosquito, sac. No. No, no. Claro, porque la hojota es multipropósito. La hojota es multipropósito. Es mi calzado protector. Miremos el lado positivo del equipo azul, ¿o no? Viene un mosquito. Claro, sac. Va en el auto. Sac. Pero aparte no miro. Está haciendo net. Sac. Hay que apretar el pulsador. No, me muero. Excelente. Pero no quiero abusar de mi recurso. Es secreto, es un poder secreto. Vamos con Fernández y con Edmond. Nos vamos al año 1990. Escuchamos. Pero sí. ¿Lo retenes o no? Floppy. Y lo mandaban. Nada, chicos. Segunda pista. Una parte de la letra de la canción. Por cada desengaño, una sonrisa. A mí me complicó más la pista. Sí, me llegó a otro lado. Nada. Tercera pista. Escuchamos. No, peor. De fuera. Igual tiene todos los discos. Yo estoy muy fuera. Se la jugó. Con el amor, amor, amor. Otra manera. No, está siendo correcto. No, es de azúcar moreno. Pero azúcar moreno. No. No, no, no. No por eso. Edmond, nada. Estoy perdido. Vamos con la cuarta pista. Sí. Nombre la canción con otras palabras. Atención. Ay, ay, ay. Fui al casino y mi pareja me dijo... Apuesta por el amor. Exactamente, de la faraona. Bueno, de la faraona. Amor, amor, amor. Tiene amor, amor. Tiene amor, amor. Tiene amor, no es salida. No es nada. Si tenés pena de 35 años. Estaba ahí y nunca en la vida. No, no, la campeona está contenta. No recibe reggaetón en esta pista. Está allá arriba. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Fer. Ahora, Benja, es necesario que vos... No, pero no hagamos la que... Porque soy cantante, músico. No, ganaste ya. Ya, ganaste. No, no, porque si no, me ponen en un lugar... En un aprieto. Atención. Nos vamos al año con ustedes, chicos. 1991. Bueno, no está mal. How is alive. How is alive. Yes. 1991. Primera pista, escuchamos. Ajá. Bueno, no están dando el audio, pero... Se rompió el disco. Debe ser una parte muy característica por la cara del conductor. Ya es que nunca pego una de estas, pero... Estoy... Ay, me gusta mucho la música, pero... Estoy bastante fuera. Segunda pista. Vamos. Mirá lo que pasó. Qué confusión. La nuestra. ¿Esa fue una pista o estabas haciendo un casting? Yo estoy muy confundido, así que... ¿Nada? Nada. Tercera pista, escuchamos. Mi abuelita está gritando. Chicos, pío. No, no, no. Ah, silencio. No, Floppy está indignada. Está indignada. Y Matilda también la sabe. Me va a pegar en el camarín ahora. Sí. Ay, chicos. Directo. Ese grito, el grito. Dale. Sí. Pío, pío. No. Era obvio que no. Bueno, está bien. ¿Nada, Pepe? Pajarito, pío, pío. No, no tengo ni idea. No, me perdí. Le gritan a Benjamín en las casas. ¡Bolú! No, no. Cuarta pista, le digo. Les voy a decir el nombre de la canción. Que probablemente no lo sepa. Dicho con otras palabras. Es como los sapos le dicen a un boceto, pero dos veces y sin ese. ¿Qué? ¿Está por eso? Me mato. No saben lo buen cantante que soy. Yo sé que sí. Con esto. Es como los sapos le dicen a un boceto, pero dos veces y sin ese. Se siente enfavaloro, ¿no? ¿El resto? ¿Al lado nuestro? Yo sé quién la canta, no sé el nombre. Ah, bien. Ok. Nada. Vamos con la última para... Última pista, dale. No queda fuera de la gente. Salta, salta, salta. Salta y sobra y salta. Rápido, ¿qué es? Pero no sé el nombre. Salta, salta, salta. Salta y sobra y salta. El sapito, no sé cómo se llama. No sé. ¿Croqui, croqui no es? Exactamente. ¡Croqui, croqui! ¡Ah, cómo me encantaba! ¡Croqui, croqui! ¡Pero la saqué! ¡Galamos! ¡Bien! ¡No, no! El camino está completamente, o sea... ¡Mirá! ¡Tengo una carrera! ¡Tácalo! Soy el peor jugador de la historia de esta sección de este programa. ¡Y es música! ¡Demon, croqui! ¡Pará, pará! Con lo del boceto me fui a otro planeta. Sí, no. ¡Poeto, boné! Yo te digo una cosa. Todas las pistas, tanto la pista normal como la musical, las ganó el equipo azul. Ni una sola pista, equipo de la alta. Bueno. Vamos, ahora sí viene una parte difícil. La veo suya. Ahora sí viene una parte difícil. Sí. A ver. Que es la parte de los resultados. Ahí están en pantalla. ¡Ay, Dios mío! Bueno, quiero ver. Muy buena, muy buena. A ver. Ahí está en pantalla, ¿eh? 28 segundos para el equipo azul, 15 segundos para el equipo naranja. Y seguimos avanzando. Y ahora, atención, porque vamos a jugar. Hay que prestarle atención a este juego, ¿eh? Y antes de que termine el programa, va a cantar Benja Amadeo. ¡Va, Benja! Creo que ahora, ¿no? Ahora, jugamos a las palabras cruzadas. Vamos a jugar a las palabras cruzadas. Vamos, equipo naranja. ¡Ay, qué le va a estar, eh! Vamos. Miedo. Bueno, ¿cómo viven nosotros? Bárbaro. Genial. Sí, todas las mañanas, lógicamente, con Fabián Doman. Sí, me levanto a las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? 6 de la mañana. ¡Qué bárbaro! Sí es. Y siempre llegás impecable. Y llego, sí. Un temblanco, Matín. Muy temprano, nos maquillamos, nos peinamos, nos cambiamos, vemos un poco la rutina y ahí salimos. Bueno, todas las mañanas, aquí por la pantalla del 13. Por la pantalla del 13. Nosotros a la mañana con Fabián Doman. Lleguen ojotas, Doman, como Pepe. ¿Cómo? Lleguen ojotas. No, jamás. 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 Siempre está... No se le ocurriría. Siempre está impecable. Impecable. La camisita jean, el cuadro de Fabián Doman. El viaje perfecto. Sí. Bueno. ¿Esta camisa está bien para conducir, pero no? Bien, divina. Perfecta. Me gusta. Te queda muy bien el rosado. Con ella percha. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, pero por las dudas, así como para afrontar, fue un cuarto de siglo y se llama Gabriela. Está matando porque cometió un error. Un cuarto de siglo y se llama Gabriela. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno, como siempre, con mucho éxito, Mati. Le doy felicitaciones. Gracias, gracias. Un placer venir. Es siempre un placer ver a gente que la conoce a uno de que uno es muy chico. Es que es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias. De otras épocas. De otras épocas. Bueno, a ver. ¿Va a elegir categoría? Sí. El equipo azul. ¿Sin animales o con animales? Mirá. Con. ¿Recordá que estoy yo acá, no? Con. Sí, las mujeres elegimos con. Incluyme, incluyme. Así que Pepe te vamos a ir. Vamos por la inclusión. Va con animales. Con. Con animales. ¿Están seguros? Sí. ¿Estamos seguros, Fer? Yo voy a cambiar. Pepe. Con animales. Con animales. Muy bien. Jota. O Jota. Es una cosa. O Jota. Mirá que hay dos mujeres en la mesa, Pepe. Jota. Estás al horno, eh. O Jota. O Jota. No, me muero. Las puedo vender. Ya, ya. A ver. Yo les voy a dar pistas de diferentes cosas por las cuales conocemos a un animal. Y ustedes me tienen que decir de qué animal se trata. Ajá. Ok. Bien. Ok. Sí. Jugamos siempre en el mismo orden. Floppy, como siempre, arrancás vos. La rocola humana. Después Fer. Y después Pepe. Si nos equivocamos, pasamos con el compañero, con la siguiente pregunta. No nos quedamos en la misma, ¿ok? Bien. ¿Vamos? Vamos. Creo que no. ¿Con animales se eligieron? Sí, amamos los animales. Ahí está, entonces. 77 segundos. Floppy. ¿Vamos, Reina? Vamos. Dale. Anda con plata encima para poner debajo de las almohadas. Ratón. Muy bien. Nació para ser contada de noche. Pasa palabra. Pica con gran disimulo. Mosquito. En Pascua siempre está manchado el chocolate. Conejo. Chiquita pero trabajadora. Hormiga. Uno de cada tres construye buenas casas. Mosca. No. No. La usamos para pescar. Mosca. Es el animal más besado. ¿Más? Besado. Ay, sapo. Si te lo regalan, no le tenés que mirar los dientes. Caballo. Nació para ser contada de noche. Oveja. Uno de cada tres. Chancho. Ahí está. Vamos. Son tres chanchitos. Claro, peluchitos. Soplaré, soplaré. Muy bien, chicos. ¿Viste los murales? Bien. Sí, soy muy bien. ¿Se acuerdan, lógicamente, del cuento de los tres chanchitos? Claro. Que cada uno de ellos construye una casa con diferentes... Y viene el lobo y sopla, sopla y al final termina en la casa. A Floppy le decían eso. Está más fuerte que la tercera casa de los chanchitos. Ah, te das cuenta. Muy bien, mi copa. Qué tipo, ¿eh? Qué alabo. Muchas gracias. Qué tipo galán, mi hombre. Qué galán. Bueno. A ver, sin animales. ¿Qué se imaginan sin animales? Yo soy vegetariana. Muy, muy bien, Matil. Mirá. Yo les voy a dar pistas de diferentes famosos que no comen carne. Y ustedes me tienen que decir el apellido. Mirá. Ok. Ok. Piensa. Benjamín. Piensa. Piensa. Medita. Recuerda. Lo insultan en las casas. No se puede equivocar el apellido de los colegas, claro. Ahí está. ¿Vamos? Bueno, a ver. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Recuerden, son apellidos. Matil, ¿vamos? A ver, dale. Ya. Siempre fue una muñeca brava. Natalia Oreiro. Es la actriz que suena a tomate pequeño. Pasapalabra. Si querés adoptar un perro, llamá a esta rubia modelo. Newman. Le decimos Calu, pero se llama Carla Soledad. Rivero. Su marido usa las mejores camisas. Camisa, eh, Barreiro. Ahí está. A él le gusta celebrar la vida. Axel. No anda sola, pero sí su apellido. Solari. Claro. Esta Julieta tenía secretos de familia con Suar. Díaz. En la casa de esta cantante, el cuchillo es de palo. Herrero. Es la actriz que se une a tomate. Ahí está, muy bien. Bien. Muy bien, venja. No, venja lo tuyo. La ropa. Lo tuyo es tremendo. Tenerlo a Edmundo es un placer. Es bueno, tía, en Edmundo, eh. Me gusta más Edmundo. Edmond, ¿no? Pero es Edmond o Edmond. Acá me dicen Edmond, pero en realidad es Edmond. Es Edmond. Edmond, claro. Y ahora ha llegado el momento de jugar a un juego que todos hemos jugado en nuestras vidas. Ahí está. Sí. ¿Estás en ti? No. ¿Cómo? ¿Algún juego que has jugado alguna vez en tu vida? La mancha. La horcada. Ahí está, muy bien. Exacto. La horcada. Vamos a jugar a la horcada, pero antes voy a hablar con Menja, porque el 14 de abril va a estar en el Teatro Ópera. ¡Bravo! Me gustan los aplausos de Villa, porque no es acá, es de acá. Es aplauso del comienzo de Momento Motivo. Exactamente. Con cara. Aplausos muy merecidos. Aplausos muy merecidos. Bueno, guitarra. 14 de abril, Teatro Ópera, el señor Benja, Amadeo. Los invito a todos a que vengan. Ahí suena mi última canción, se llama Cada Noche. Vamos a ir a hacerle la guapa. Claro. Y las entradas ya están a la venta por Tiquetec, así que Edmond, ya sabés. Y querés venir con algún amigo, pareja, lo que sea. ¿Y con qué nos vas a delitar hoy? Y les voy a cantar una canción que me gusta mucho. A Pepe le gusta mucho. Ahí está. A Pepe le gusta mucho, se llama Volaré. Volaré. ¡Gitazo! Podés acompañar de la manera que quieras. Hablo de vos, no más, cuando me falta el aire. No sé vivir en paz, quizá no sea nadie. Claro que el modo es amar, claro que en la oscuridad veo todo para que me hagas la libertad. En esta aventura, si te llevo como enfermedad. ¡Gitazo! 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 장을 ahorcado. ¡Gitazo! ¡Gitazo! No vamos a jugar al ahorcado y van a elegir Categoría. ¡Bien! Sí, a mí si me preguntan, yo preferiría. Pero bueno. Vamos con poner entonces. Ponga, 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 ponga. ¿Seguros? Sí, seguros me están. Ponga, a ver, poner. En este horcado, poner. Cuando llegue a fin de mes hay que poner plata para pagar diferentes servicios. Tienen que encontrar nueve de ellos. Ahí tenemos el horcado en pantalla. Floppy, siempre que sos tan amable, querida, rocola humana. ¿Te podría pedir una letra, porfa? La. Esta. U. Esta. Luz. Seguimos con vos. A. Sí. Gas. Seguimos con vos. A. Esta. Agua. Seguimos con vos. A. Esta. E. Esta. L. No está. Pepe. U. M. No está. Flop. N. Está. Otra letra. C. No está. S. Está. Expensas. Claro. Seguimos con vos. E. Está. O. No está. A. Pepe. Está. M. No está. No está. Flop. N. No está. No, la dije yo. No está. O. No está en la celular. Seguimos con vos. Flop. Una letra, porfa? Dale. A. No está. I. Está. Internet. Muy bien. Seguimos con vos. A. No está. Pepe. E. Está. Ese. No está. Seguridad. Flop. Flop. Sí. Telefón. Ah, era teléfono. Teléfono. Vamos a ver qué le toca al equipo naranja. Ay. Ustedes juegan con sacar. Rápido. Letra Rápido. Sí. Nueve frutas a las cuales hay que sacarle la cáscara para comerlas. Ah, re fácil. Bien. Silvete. Te das cuenta, Matilda. Te das cuenta. Bueno. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver. Agustina Cherry los come con cáscara. Ahí está. Ay, no. Es verdad. Porque tiene todos los nutrientes allí. Exactamente. Es cierto. Como la papa. Como la papa. Cuanto más cerca esté el elemento que uno come de la cáscara, la parte de afuera, ahí se posan los nutrientes. Ahí está. La verdad, hiciste una certeza total. Eh, no sabía la del sapo, pero vota. Implementemos aplauso a Madeo. Que salga bien de acá. Pero de ahí. Muy bien. Cara de cara. Bueno, vamos a jugar. Dale. Ahí tenemos el reloj en pantalla. A ver. Matil. Bueno. ¿Vamos? Sí. Ya, letra. A. Está. Manzana. No era naranja. Vamos con vos. A. Está. Genia. B larga. Está. Banana. Muy bien, seguimos con vos. A. Está. I. Está. M. Está. Mandarina. Seguimos con vos. A. No está. Benja. O. Está. P. Está. O melo. Muy bien, seguimos con vos, Benja. A. Está. N. Está. Manzana. No era sandía. Seguimos con vos. Bueno. Matil. E. A. No está. O. No, ahí está. Vamos con el ritmo. Está. E. Está. L. Está. Melón. Muy bien, seguimos con vos. O. Está. Coco. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. Benja. I. Está. M. Está. Dimón. Muy bien, seguimos con vos. Sí. A. Está. M. No está. Letra, Matil. A. No, ya está. Dale otra letra. M. No está. N. Está. ¿Cuál era? Granada. Manzana. Exactamente, la granada. 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 No, no. La manzana me parece que nos hizo ahí como... Manzana de naranja. Eran todas manzanas para mí. Hasta la última. No confundamos. Pero manzanas, ¿eh? No te fijabas la cantidad de letras. ¿Por qué, Matil? Venían tres, digo, manzanas, todo era. Me parecía. Para mí eran todas manzanas. Es que hay que fijarse en la cantidad de letras también, porque uno se pica en la... ¡Ay, qué interesante! No, no piste el sobro. Es Argentina. Vieron que no es solo la música. Bueno, muy bien. Ay, la banana, las manzanas. Vamos a ver cómo están los resultados parciales. Ahí está en pantalla. Opa. 42 segundos para el equipo azul. 30 segundos para el equipo naranja. Y atención, porque ahora vamos a jugar al último juego ante el rosco. Vamos a jugar. No. Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Hay que seguir pensando? Sí, vamos a jugar a la memoria. Vamos. Vamos a jugar a la memoria. Floppy, ¿te vas con Pamela a trabajar? Me voy con Pamela. Arranco a partir de abril. Pamela a la tarde. Pamela a la tarde, de 15.30 a 17.30. ¿Contenta? Muy feliz, muy contenta. Me llevo súper con Pam y con el equipo. Tuvimos una reunión increíble. Así que muy contenta. Ellos ya arrancaron y les está yendo genial. Así que me sumo a este equipazo en abril. Me alejo muchísimo. ¿Y seguís con el Live Dance? Sigo con Live Dance a morir. Olvidate, ahí estoy. Así que este año, Familia América y Live Dance a morir. Sigo este año trabajando. Qué buena onda. Muy contenta volviendo al ruedo, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Que sea con mucha suerte, con mucha merda. Muchas gracias. Pepino, vos, nunca estar de net a full, ¿no? Sí, nunca estar de net a full, ¿no? Sí, nunca estar de net a full, ¿no? Sí, tienen que venir todos. Entonces también tenés que venir. Te digo una cosa. Ahora, Pepi es un merdero proselitista de su programa. Él va de estar preparado en la magia de net a todos lados. Pero venga, venga, venga siempre. Me siento un amigo de la casa, espero que sea recíproco. Of course. Of course. Viene a tocar. Vos vení. Mirá, ¿eh? Mirá que te miro así, ¿eh? Está bueno, yo estuve. ¿Puedo volver? ¿Volvé? ¿Puedo volver? Sí, sí. Te regalo los OJ. Mirá. Si venís, te regalo un par de OJ. Y blancas. Gracias. Y la radio, ¿eh? Sí. En la red después de los partidos, a escuchar los domingos a full. Bueno, a ver. ¿A ponerse las pilas o a relajar? Y viene en OJ, ¿te acuerdas? Vamos a relajar. A relajar. Vamos a relajar, claro. ¿Querés que te la querés para pasear por el mundo? No, no, deja. Bueno, a ver. Memoria. A relajar. Tienen que recordar nueve de los países más seguros donde podés relajarte si vas de vacaciones. Mira qué lindo. ¿Ok? Sí. Vamos. Comenzamos. ¿Ya? Floppy, Islandia. Islandia. Portugal. Islandia, Portugal. Austria. Islandia, Portugal, Austria. Dinamarca. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. Islandia, Portugal. Ah, pasó palabra. Islandia, Portugal, Dinamarca. Islandia, Portugal. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Oslenia. No. No. No, no es el país. Islandia, Portugal. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. Canadá. Islandia, Portugal. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. Me la olvidé. Fer. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. Canadá. Suiza. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. No. Dinamarca. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia. Canadá. Suiza. Irlanda. Islandia, Portugal, Dinamarca. No. Pepe. Islandia, Portugal. Ah. Siete respuestas correctas. Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca. Eslovenia, Canadá. Suiza. Irlanda. Y nos quedaba Suecia. Nunca pasé de cinco. Tremendo. Quedaban dos. No, en un momento ya estaba tan pendiente de la memoria. Que te decís cualquier cosa. Esto es relajado. Sí, imagínate. Porque a ustedes, que les tocó ponerse las pilas. Sí. Nueve objetos que funcionan con pilas. Ajá. Te das cuenta. ¿Vamos? Buah. ¿Jugamos? Santo Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos. Ahí tenemos el reloj en pantalla. ¿Vamos? Vamos. Matilde. Ya. Radio. Radio. Reloj. Radio, reloj. Linterna. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Balanza. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Balanza. Mouse. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Balanza. Mouse. Teléfono. Radio, reloj. Linterna. Mouse. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Benja. Radio, reloj. Linterna. Juguete. Balanza. Mouse. radio reloj linterna no sé vibrador linterna juguete balanza mouse despertador no radio reloj linterna juguete balanza mouse radio reloj linterna balanza más radio reloj linterna balanza radio reloj linterna juguete balanza mouse cuál era la otra la dijiste ni ustedes me escucharon teléfono igual el dato de color de matilda vamos a dejar pasar no eran cosas que lleven la cartera uno no dice lo primero que se le viene a la mente por qué matilda salí de ahí maravilla salí de ahí gabi sorprendió bueno escuchame radio reloj linterna son todas cosas que usamos a diario la balanza la balanza eléctrica todas las cosas que funcionan con con pilas con batería no 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 teléfono se nos fue es como que no a mí también no tienen teléfono inalámbrico en sus casas no ya no antes tenía yo tengo yo tengo yo tengo medio destartarado pero yo entiendo que quizás la telefonea fija últimamente no se utilice tanto pero no no ya sé pero sirve todavía hay que tenerlo por las dudas nunca a ver si te pasa algo el celular no tiene batería no tiene señal le pasó algo que tiene que hacer una llamada importante me pasó me pasó esta semana me pasó esta semana que el teléfono se quedó sin batería murió no teníamos yo no tenía otro teléfono en mi casa con mi con cable ni con nada y el celular no tenía batería estaba todo mal está todo mal y le contaste una solución son muy adictos al celular adicto al celular y a las redes sociales a morir todo el tiempo todo el tiempo pero me autocastido a veces digo no ahora no sac y un ratito lo dejo ahí sí obvio obvio si no no se puede pero es tremenda bueno bien lindo final del programa antes de jugar al rosco y un fuerte aplauso para la rocola humana para flot y vamos gracias para el pepe chadrut para ben camadeo ya lo saben 14 de abril en el teatro ópera estamos y para matilda por gaby blanco un pedido para todos sí vístanse bien no me den un disgusto ahí está y vamos a ver cómo quedaron los puntajes ahí lo tenemos en pantalla 49 segundos para ellos 36 segundos para el equipo naranja fernanda el mon 390 mil pesos en juego esto es el rosco vamos a jugar al rosco en pasapalabra pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que obtuvieron fer y edmond a lo largo de la tarde aquí tenemos los números en pantalla 49 segundos para fernanda 36 segundos para edmond estos números sumados a los 85 segundos de rosco dan un total de 134 segundos para afer 121 segundos para edmond vamos a jugar por 390 mil pesos a rosco vamos cómo están bien nerviosos un poco bueno ante la menor duda pasapalabra bueno arrancamos a jugar lo hacemos con la campeona quien obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la tarde fer suerte vamos gracias a no precipitarse bueno listo intenta ahí tenemos tu rosco en pantalla fer lista lista fer a parte de la señal de televisión que corresponde al sonido pasapalabra edmond fernanda nos vamos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rojo de pasapalabra con 390 mil pesos en juego aquí estamos nuevamente en el rojo de pasapalabra jugando por 390 mil pesos seguimos jugando con edmond edmond tenés menos segundos que fernanda así que atención y a utilizar bien los pasapalabra bien ok listo listo edmond vamos eh edmond a cubrir el suelo con alfombras alfombrar betonel utilizado para elaborar y conservar el vino barril el vino es barrica hay razón puede haber diferentes tipos de barriles lógicamente pero el que se usa para el vino es una barrica te tengo que tomar este primer error edmond fer estamos en la velarga lista lista fer b tira estrecha de tela que sujeta a los hombros algunas prendas de vestir pasapalabra vamos con edmond edmond estamos en la c listo listo edmond c alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos pasapalabra vamos con fernanda fernanda estamos en la c si lista lista fernanda c en el fútbol dicho de un defensa lateral quien se incorpora frecuentemente al ataque recorriendo su banda pasapalabra edmond vamos con la d estas listo listo edmond d determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos diagnosticar e cada una de las cuatro partes o tiempos en que se divide el año pasapalabra muy bien fer nuevamente con vos estamos en la d vamos ok lista lista fer d práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular pasapalabra hoy estoy ¿qué pasa fer? estoy difícil estoy hoy tranquila estamos en la efe listo listo edmond f natural de río de janeiro estado del brasil pasapalabra estamos con fernanda con la letra e listo listo fernanda e medida del esfuerzo de determinados músculos o del organismo en su conjunto pasapalabra pasapalabra tranquila 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 edmond estamos en la g listo 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 edmond g dicho de un color que tira gris grisáceo contiene h uruguayo charrúa i no puntual impuntual j gracioso chistoso festivo jocoso l dicho de una tela que no es labrada pasapalabra ya son seis las respuestas correctas muy bien edmond vamos con fer fer vamos a no quedarnos atrás estamos en la efe si lista lista fer efe acción y efecto de filmar filmación g región autónoma pertenciente a dinamarca cuya capital es la ciudad de nuque pasapalabra vamos con edmond estamos en la m listo m m m mamá bien si listo vamos edmond edmond m muchedumbro conjunto numeroso de personas pasapalabra contiene h estamos con vos fernanda estás pensativa fer que pasa si y porque tengo muchas que pegarle la vuelta estoy tratando de acordarme ok fer contiene h lista lista fer contiene h de tamaño pequeño o menor que otros de su especie o tipo pasapalabra vamos con edmond edmond estamos en la n listo listo edmond n país centroamericano cuya moneda oficial es el córdoba nicaragua contiene eñe tratamiento que se da a quienes corresponde por su dignidad como jueces o parlamentarios pasapalabra 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 vamos con fernanda l o no listo listo edmond o en el catolicismo prelado superior de una diócesis al que se le ha conferido por el sacramento del orden el primer grado de la jerarquía eclesiástica pasapalabra pasapalabra estamos en la l fer lista si fer l persona que profesa o cultiva la literatura literato m instrumento que permite observar objetos demasiado pequeños para ser percibidos a simple vista microscopio n ninguna cantidad o ninguna porción usado a menudo con un complemento con la preposición de normalmente seguida de nombres no contables pasapalabra vamos con edmond entonces estamos en la letra p listo edmond p persona o cosa que distrae la atención para encubrir o ocultar algo o alguien pasapalabra vamos con fernanda fernanda estamos en la eñe y en este caso contiene eñe si lista lista fer contiene eñe acción de añorar nostalgia añoranza o que solo ocurre o actúa en alguna ocasión ocasional p conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial pasapalabra edmond nuevamente contigo me mires me hace estás bien edmond nervioso estoy tratando de es importante eso eh vamos estamos en la q y en este caso contiene q listo listo edmond contiene q nombre del héroe de la guerra de troya y principal protagonista de la ilíada de homero aquiles r acto tendente apartar de la intervención de un procedimiento administrativo judicial o un juez un testigo o un perito por su relación con los hechos o con los demás partes pasapalabra pasapalabra edmond 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 representación pictórica o escultórica del amor y la forma de un niño desnudo y al lado que suele llevar los ojos vendados y porta flechas arco y carcajo cupido ve reconocer estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo valorar contiene x entrada de aire en la cavidad pleural por perforación de la pleura motora contiene y apellido artístico del músico y autor estadounidense ganado el premio nobel de literatura en el año 2016 dylan contiene zeta mujer encargada de la educación e instrucción de uno o varios niños en el hogar de estos institutriz audio bufanda carrilero no ay no ah y esto es lo que siempre y se sabía que ibas a venir así porque ni siquiera casi mira bretel tira estrecha de tela sujeta a los hombros bretel claro bueno esto edmond te sirve te ayuda pero vas a necesitar respuestas correctas ok ok estamos en la t listo listo edmond t remitir fondos bancarios de una cuenta a otra transferir contiene u perteneciente relativo al cutis pasapalabra fer edmond me parece que vamos a calmar un poquito los nervios les parece y los dejamos unos minutillos para pensar si nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos les va a esta una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra aquí estamos nuevamente en el rosco de pasapalabra llegó el momento de seguir jugando con la campeona con fernanda estamos en la c ahora a poner en fila que cosa los patitas exactamente tenes 15 respuestas correctas y 16 segundos y un error ok bueno estamos en la c vamos vamos fer carrilero dadiva esfuerzo pasapalabra no práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular ay demagogia exactamente fer la demagogia esa era la palabra correcta y no dadiva o algún regalo que se pueda dar para bueno otmon volvemos con vos nuevamente estamos en la b corta listo edmon ve llanura entre montes o alturas base contiene x taxi dotado de un aparato de radio emisor y receptor radio taxi contiene y desequilibrado pasapalabra ya son 11 respuestas correctas volvemos con fer fer estamos en la e fer es fuerza pasapalabra no bueno hoy soy mal medida del esfuerzo de determinados músculos o del organismo en su conjunto ergo ergometría exactamente ergometría tercer error edmon vamos fere a no quedarse atención vamos edmon estamos en la zeta y en este caso contiene zeta listo listo edmon edmon ya contiene zeta poner música a un texto a una obra o una idea pasapalabra fer estamos en la g lisa 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 fer ger pasapalabra vamos con edmon edmon estamos en la c listo lisa lisa vamos 21 segundos edmon eh edmon se alteraron activo contaminar estación pasapalabra es la actitud 13 respuestas correctas 19 segundos vamos con vos entonces fer estamos en la h y en este caso contiene h si fer contiene h de tamaño pequeño o menor que otro chico vicejefe pasapalabra son 18 las respuestas correctas vamos con edmon edmon estamos en la l l estás listo edmon l he dicho una tela que no es labrada pasapalabra vamos con fernanda fernanda estamos en la p lista fernanda p conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural de una operación artificial pasapalabra vamos con edmond edmon estamos en la m listo listo edmon m muchedumbre conjunto pasapalabra fer estamos en la r 3 listo listo fer r movimiento artístico europeo que comienza mediados de siglo 15 vamos con edmond edmon estamos en la ñ y en este caso contiene ñ que tapipes en la 39 y el tratamiento especial que quieres para hacer nuevamente con vos campeona estamos en la g ceram ceram Ok. Fer. G de Región Autónoma. Groenlandia. Pasapalabra. Ya son 19, Edmond. Vamos, eh. Con vos estamos en la O. ¿Listo? 17 segundos. Sí. Edmond. O en el 14. Obispo, pantalla, pasapalabra. Y ya son 15. Fer. Nos vamos nuevamente con vos. Estamos en la P. ¿Vamos? Sí. Fer. Progreso, pasapalabra. Estabas ahí. Porque no es progresión. Progresión. No, proceso. Proceso, sí. Tengo que tomarte un error y me parece... Bueno. A ver, Fer. ¿Alguna de las dos que nos quedan dando vueltas por ahí, las vas a necesitar? Bueno. Una seguro, me parece, eh. Edmond, nuevamente con vos. Ahí tenemos tu rostro en pantalla. 16 segundos, 15 respuestas correctas. Estamos en la S. ¿Listo? Listo. Edmond. S, nombre del perro, personaje principal de... Scooby. Scooby. Sí. No, es el otro, pero más chiquito que Scooby. No, Snoopy. Que está siempre durmiendo arriba de su Snoopy. Oh. Charles Schultz. Me viene a la cabeza Scooby. ¿Y cómo se llama su mejor amigo? Ay, el pajarito, pero no me acuerdo. La Charlie, el pajarito. Charlie, claro. Bueno, muy bien. Segundo error. ¿Ok? Atención, Edmond, eh. Sí. Vamos nuevamente con la campeona. A ver, campeona. Ahí tenemos tu rostro en pantalla. Cuatro segundos. Y tenemos todavía dos palabras dando vueltas por ahí. R, movimiento. ¿Realismo? No, no sé qué valera. Renacimiento. El renacimiento. Ah, el renacimiento. El renacimiento italiano. Bueno. Comandado por los Medici en Florencia. Ahí estamos. Bueno, la que viene me parece que la vas a necesitar. Así que a pensar. Edmond, estamos en la U y en este caso contiene U. ¿Listo? Listo. Edmond. Contiene U, perteneciendo en relativo al Cutis. Pasapalabra. Vamos con Fernanda. Fernanda, estamos en la N. La que nos ha quedado ahí. No me acuerdo cuál era. ¿Lista? Lista. Fer. Vamos, eh. N. Ninguna cantidad, ninguna porción. Ahí está. Muy bien. Y de esta manera concluimos tu rosco. Y te sobran dos segundos. Anecdóticos. Anecdóticos. Pero bueno, cerrás con 20 respuestas correctas y una buena cantidad de errores. ¿Qué es eso? ¿Eh? Así que vamos a ver qué sucede con Edmond. Edmond. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. Con cinco respuestas correctas te transformás en campeón. Estamos en la Y y en este caso contiene Y. ¿Estás listo? Listo. Edmond. Contiene Y desequilibrado. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la Z y en este caso contiene Z. ¿Estás listo? Sí. Edmond. Contiene Z. ¿Poner música, un texto, una obra o una idea? Musicalizar. F. Pasapalabra. Siete segundos. 16 respuestas correctas y nos vamos a la L. ¿Listo? Sí. Edmond. L, dicho de una tela que no es labrada. Liza. M, muchedumbre, conjunto, numeroso. Balón. ¿Masa o multitud? Multitud. Ok. Bueno, a ver. Vemos tu rosco nuevamente en pantalla. Fernanda calladita ahí al lado como que no quiere pero ni pensar. Ahí tenemos el rosco de Edmond. 17. Respuestas correctas. Tres segundos y necesitas tres como mínimo para transformarte en campeón. Estamos en la Eñe y en este caso contiene Eñe. ¿Listo? Listo. Edmond. Contiene Eñe. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la R. ¿Listo? Edmond. R, acto atendente a apartar de intervención de un procedimiento administrativo judicial. Pasapalabra. Y nos queda un segundo, Edmond. Ahora tenés que meter tres una atrás de la otra. Estamos en la U y en este caso contiene U. ¿Listo? Edmond. Contiene U. Particular. Pasapalabra. Y terminamos el tiempo. Sabía que no. A ver. Teníamos Fluminense, natural de Río de Janeiro. Teníamos Señoría. Teníamos Recusación. Cutáneo y rayado. Esas eran las que nos quedaban dando vueltas por ahí, querido Edmond. Y no Dantes. De esta manera Fernanda se transforma nuevamente en campeona y acumula 45.000 pesos. Un fuerte aplauso para ella. Edmond, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Espero que la hayas pasado bien. ¿Te divertiste? Estoy bien, mucho. Nosotros también. Hasta la vuelta. Gracias. Chao Edmond. Fernanda campeona nuevamente. A ver. El próximo programa a tranquilizarnos y a no precipitarnos. Exactamente. Que tengas una muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Fernanda nuevamente campeona de pasapalabra. Sí, acumula 45.000 pesos y vuelve el próximo programa a jugar por 400.000 pesos. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Gracias a mis amigos de Prototype por vestirme y a todos ustedes por estar del otro lado. Y sigan aquí, como todos los días, en la pantalla del 13. Chao. Muy buenas noches. Chao.